Que eres lindo, es sincero, como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Yo sé bien que estoy afuera, es bien que yo me mueré Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero A vos siente lo que quiero Y eso para me traer No tengo todo mi reino Nadie déjame comprender Pero sigues siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Arriba Después me dijo te riero Que no hay que llegar ni menos Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero A vos siente lo que quiero Si mi palabra es rey No tengo drama ni reino Y nadie déjame comprender Pero sigues siendo el rey Más hermoso es el que son Y más blanca que la espuma Por conocer Hay muchas mujeres Por ahí muchas mujeres ¡Ay! ¡Ay! Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los ojos Viva el sol y para la luna Viva quien sabe qué Viva quien vive sufriendo Por poder para la luna Mujer ¡Echale! ¡Vamos! ¡Echale! 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 ¡Echale!